Música Cuando tú lo pongas en el ingenierito con la licencia Correctamente Música Por la cual he aceptado el reto muy orgullosamente Y estamos trabajando en conjunto del director de la ONSA aquí Que nos está ayudando con este proceso Hicimos un acuerdo Van a suplir todos los niños que puedan montarse en la guagua ONSA Es gratis por vía del director Que ha puesto su herramienta de arena Para tratar de ayudar y de apaliar y ayudar a la juventud Es un niño lo más importante Mira, nosotros agradecemos a Quilvio Un amigo no tan viejo Sino de hace mucho rato Con el que hemos compartido aquí en nuestro municipio Y la verdad que el deseo nuestro es Poder colaborar con las pequeñas ligas Como lo hemos venido haciendo hasta este momento En esta oportunidad a través del comisionado de pequeñas ligas que él dirige En principio lo que vamos a hacer es Que vamos a suplir de los autobuses que ellos necesiten Para que los niños puedan practicar béisbol En los próximos días, más adelante Cuando nosotros automaticemos El sistema de cobro en los autobuses Entonces trataremos de hacer un acuerdo En el que dotemos a esos niños De una tarjeta Que puedan abordar los autobuses de la ONSA Sin tener que pagar un centavo Esa es la idea Y yo pienso que es algo que va En beneficio del pueblo dominicano Porque el trabajar con niños y adolescentes Es trabajar de manera directa con el país El plan de PC Es una situación de que ya no está Porque hay un punto de referencia Y eso la necesidad Nos vamos a tomar Y eso es una situación Claro No lo vamos a tomar Claro No lo vamos a tomar Eso es fundamental. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, como no todo es cogiendo, nosotros pretendemos que durante un tiempo no manejarlo así. Lo único que nos falta es que la banda debe llevar una banda detrás para que tú lo pongas correctamente. Tú lo pasas por el lado. Todo eso ahí. Lo único que nos falta es que la banda debe llevar una banda detrás para que tú lo pongas correctamente. Esa es, esa es. Por eso, en todo momento, en esta autonomía, en todo momento, cada vez que tú lo hicimos, en todo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!